No sé cómo explicar las ganas que me dan de acariciarte y tocarte toda Es solo imaginar que a mi lado estás me da por besarte la boca Tú eres pa' mí na' más, para bien o para mal En mi mente siempre estás, eres todo mi presente Tú eres pa' mí na' más, para bien o para mal Tú serás mi ángel guardián, mi amiga, mi convivente Y no es por nada, pero contigo en la buena y en la mala No necesito nada más que tú en mi cama Que me quita el estrés de la noche a la mañana Tú me haces renacer como en un cuento de hadas Nadie como tú, con exactitud, mega bubalú Tú eres la que resalta la multitud En un viaje a Cancún, gozando del menú y el revolú Imborrables como un tatú Tú y yo Mi reina Junto los dos ¿Qué esperas? Aquí estoy yo, esperando por ti, my love My love Tu calor Me quema Solo los dos En vela Aquí estoy yo, esperando por ti, my love Tú eres pa' mí na' más, para bien o para mal En mi mente siempre estás, eres todo mi presente Tú eres pa' mí na' más, para bien o para mal Tú serás mi ángel guardián, mi amiga, mi convivente Oye baby, yo soy el que te atiende a ti, toda la semana No sé lo que me hiciste, que en mi cama te llama Tu silueta perfecta me tiene envuelto en llamas Perfecto más me siento sabiendo que me amas Nada drama, cero drama Con pillamos, sin pijama Manual, en automático, toda la semana Al pensar en su mirada, llámala de madrugada Sin no importar el tiempo, conmigo está mañada Con mi yo Mi reina Junto los dos ¿Qué esperas? Aquí estoy yo, esperando por ti, my love Tu calor Me quema Solo los dos En vela Aquí estoy yo, esperando por ti, my love Tú eres pa' mí na' más, para bien o para mal En mi mente siempre estás, eres todo mi presente Tú eres pa' mí na' más, para bien o para mal Tú serás mi ángel guardial Mi amiga, mi convidente Su servidor, José Oliva Con los mejores Oye baby Pa'l mundo entero Mundial Este es Danny Jamid Music Ocean Music Na 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 na